pero emocionadísimo otra vez de rumba esto es el preámbulo al crucero y nos vamos a dar para la zona no nos vamos desde este viernes este viernes nos vamos hasta el domingo va a venir en la playa suma en la piscina suma en el aire suma debajo del agua así que nos vamos llevando baitona a tu casa